muy bien cuanta hay con ella agachate a su lado Hugo ahí muy bien muy bien muy bien muy bien y ahora anda un poquito con ella muy bien y ahora anda un poquito con ella Carol vente ahora chucha Anita, dásela a Raúl tú déjala así que 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 vente Carol vente pero pero María José ahora chucha vaya a ser que venga vete allí con Hugo y el Wimpy pónselo tú ahí Carol, ahí al lado de ella venga venga espérate que está viviendo agua cariño venga 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 ¡Ay que besos! Venga venga que besos venga chucho bueno pues muy bien